Hola chicos, bienvenidos a la lección número 11 de la clase de Ferreal titulada La tecnología y los cristianos Mi opinión, la nueva compañera que llegó a la escuela es un poco diferente Siempre recibió educación en su hogar y su familia ni siquiera tiene televisión Cuando un profesor nos pide que busquemos alguna información específica en internet Ella pregunta si puede ir a la biblioteca a investigar Nosotros no tenemos internet en casa, explica Creemos que por ese medio se reciben muchas cosas malas que un cristiano no necesita Lo mismo pasa con la televisión y los videos Nosotros preferimos llevar una vida más sencilla Durante la hora de almuerzo, la jovencita se sienta con nosotros en la misma mesa Uno de nuestros amigos dice ¿De verdad ustedes no tienen televisión ni internet? Están locos, están viviendo en la edad media ¿Participaríamos de esa conversación? ¿Tiene razón nuestra nueva compañera o también pensamos que es un poco exagerada? ¿Qué tratan de decirnos? Toda tecnología ha de presumirse culpable hasta que se demuestre lo contrario David Brouwer La tecnología es una cosa rara Por una parte nos ofrece cosas maravillosas Por otra parte nos da una puñalada en la espalda Harry Page Snow ¿Y entonces? Por más que la apreciemos o la odiemos La tecnología siempre va a estar allí Llegando hasta cada aspecto de nuestra vida ¿Cómo podemos nosotros como cristianos relacionarnos con nuestro mundo cambiante? Internet es tal vez el mejor ejemplo de cómo una nueva tecnología Puede traer tanto cosas muy buenas como cosas muy malas Significa contar con demasiada información en la punta de los dedos Podemos conectarnos instantáneamente con amigos de lugares lejanos Sin embargo, a través de esa misma línea de alta velocidad puede entrar la pornografía Las apuestas en líneas y las salas de chat Donde abundan los abusadores de menores en busca de nuevas víctimas Toda nuestra tecnología nos brinda una serie de alternativas ¿Usaremos internet para bajar estudios bíblicos o fotos de personas desnudas? Las opciones son muchas Y en vista de que nosotros formamos parte del equipo de Jesús Cualquier decisión que tomemos es importante ¿Pero qué dice Dios? No vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto Romanos 12.2 Por último hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama Piensen en toda clase de virtudes, en todo que merezca alabanza Filipenses 4.8 ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra Salmos 119.9 En todo caso, lo mismo, si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios 1 Corintios 10.31 ¿Qué tiene que ver conmigo? Ya sea que seamos esa clase de personas que tienen los últimos avances tecnológicos O por el contrario, la que no sabe ni programar la videograbadora para grabar un programa de televisión No podemos negar que la tecnología ejerce una gran influencia en nuestra vida Depende de nosotros tomar la decisión de usarla de manera sabia o insensata La televisión, el reproductor de DVD, el teléfono celular, la computadora No son más que herramientas No son mejores o peores que un destornillador o un martillo El martillo puede usarse para construir una casa a un desamparado O para amenazar a alguien de muerte Estos ejemplos pueden parecer exagerados Pero el mensaje es claro No permitamos que la tecnología gobierne nuestra vida Llevemos nosotros las riendas Decidamos qué usaremos y de qué manera lo usaremos Y a continuación pidamos al espíritu que nos ayude a usar la tecnología para la gloria de Dios ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el dispositivo tecnológico que más usamos? La computadora, el teléfono celular, el reproductor de discos compactos, el televisor Escribamosle una carta a ese artefacto En la que le explicaremos que como seres humanos nosotros tenemos el control y somos los jefes Expliquemos que como cristianos tenemos que tomar ciertas decisiones y establecer las normas Por ejemplo, podemos decirle a nuestro televisor que hay ciertos programas que no veremos más Nosotros estamos al mando Por lo tanto, asegurémonos de que la tecnología lo sepa Espero que les haya gustado la lección Nos vemos en la próxima clase Chao chicos Chau 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 ¡Gracias!